de toda la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, autoridades, decanos, egresados también, para manifestar dos cosas. En primer lugar, nuestro apoyo a la tarea institucional, a la tarea de canalización de la opinión pública, a ponerse en esta tarea de ponerse al frente de todo este movimiento ciudadano que exige un cambio democrático y que está en este momento a la defensa de la libertad y de la constitución. Y hemos venido además para entregar, hacer actos de entrega de dos instrumentos jurídicos muy importantes. En el día, hace dos días, se llamó a la aplicación del 333 y a la aplicación del 350 constitucional. Lo que hemos querido entregar hoy es un acuerdo parlamentario para orientar a la ciudadanía, orientar al funcionariado público de cómo se come eso, cómo se come el 333 y el 350, cómo una sociedad los puede aplicar. Y pues se propone un acuerdo parlamentario que efectivamente fije las pautas, fije los caminos, fije las orientaciones fundamentales para que eso pueda ser posible. Y el segundo instrumento tiene que ver con un proyecto de ley dirigido a las garantías constitucionales para el cambio político.